Yo creo que primero nos ayuda a tener un plan que tenga una mirada a largo plazo y en segundo nos permite compartir las buenas prácticas entre todos los comunas, todos los alcaldes y alcaldesas que están comprometidos de seguir este mismo camino. Yo creo que uno de los principales apoyos que recibimos fue la redacción del documento porque sabíamos los macro títulos y las áreas que queríamos trabajar. Pero no sabíamos cómo hacer las bajadas concretas, cómo hacer estas fichas de seguimiento de todos estos proyectos y ahí fue esencial el apoyo que nos dieron para realmente hacer un documento robusto y que nos sirviera. El concepto clave es que tienes un plan que es compartido por todas las personas de la municipalidad y también por los vecinos y dado como una hoja de ruta para que todos naveguemos a su mismo lado. No son una serie de proyectos aislados que hay que ver en cuentas públicas o documentos más engorrosos, sino que hay un único gran documento técnico que sirve para eso. Hemos logrado más que triplicar lo que estábamos reciclando anteriormente, en algunas zonas hemos llegado hasta aquí a duplicar todo lo reciclado. Yo creo que la gestión de residuos ha sido muy bien vista, muy bien recibida por la comuna. Llegar a la comunidad es un desafío importante. El agua es un temazo actualmente en la región metropolitana. Entonces, cómo incluimos a la comunidad en la gestión hídrica es hacer un desafío importante a futuro. Hoy día tenemos un sentido de urgencia. Tenemos que preocuparnos por nuestro planeta, por lo que estamos viviendo hoy día, pero también por las próximas generaciones. Si no trabajamos ahora, vamos a tener un gran problema futuro, que ya lo estamos viendo con este aumento en las temperaturas y disminución de las precipitaciones.